Vuelve a ser un niño, vuelve a ser un niño Vuelve a ser un niño, vuelve a ser un niño Vuelve a ser un niño, vuelve a ser un niño Vuelve a ser un niño, vuelve a ser un niño Vuelve a ser un niño, vuelve a ser un niño